Y con mucho cariño, el saludo para el staff técnico de Super Pérez Para Carlin y para toda su familia Para la familia Baltazar y la familia Bautista, compa Y agarra su cabello Chiquilla cariñosa, me traes aparentado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Chiquilla cariñosa, me estás atalantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me estás atalantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me suda las manos, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Goza mi copia Peje, goza mi copia Peje, goza mi copia Puro sabor Y aprovechando para todos los hoteles de radio Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pasen y que me pasen contigo Por esa cosa extraña que me pasen y que me pasen contigo Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón